Son las heroínas del tráfico, quienes desde muy temprano están en las calles batallando con el caos vehicular. Mujeres que se enfrentan al ruido ensortecedor de los vehículos, conductores agresivos que solo buscan llegar rápido a sus destinos. Eso y más son las escenas que acompañan la jornada de las gestoras del PMT. Tenemos agresiones tanto verbales, ya he tenido conductores que como que lo amenazan a uno con echarle el vehículo, ¿verdad? La seriedad y agilidad las describen, visten con orgullo su uniforme y siempre están con las pilas puestas. Lorena, una mujer que impone respeto con su mirada, nos comentó que gracias a eso los conductores le hacen caso. A la hora de estar trabajando tenemos que ser así como más fuertes, ¿verdad? Para como dar indicaciones en la calle y así es como podemos lograr nuestro trabajo. Están expuestas a la lluvia, el polvo y el candente sol, pero eso no las frena. Al contrario, están al pie del cañón dispuestas a servir a la población y ayudarle a usted a llegar temprano. Nosotros no nos podemos estar así en la sombra, a pesar que somos mujeres, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos ahí con la cabeza en alto, haciéndole frente a nuestro trabajo. Nos trasladamos a otro sector de San Jacinto. Aquí encontramos a otro escuadrón de guerreras batallando. Utilizan el cibato y su mano para indicarle a los conductores el momento de continuar o ceder el paso. Un trabajo complicado, estresante, pero que les ayuda a llevar el sustento a la mesa. Flor Guerrero, Código 21.